El ser humano es capaz de hacer cosas que parecen imposibles. La frontera entre lo posible y lo imposible desaparece cuando asumimos la responsabilidad de nuestro propio futuro. Mi nombre es Enrique Gimona. Soy una persona corriente que avanza. No soy especialmente inteligente, ni mucho menos un portento físico. La única manera que encontré para avanzar fue no abandonar nunca mis sueños. Y creer que alcanzarlos era solo una cuestión de tiempo y esfuerzo. Yo hago triatlón porque me ayuda a convertirme en la persona que quiero. Nado porque así aprendo a ser más resiliente. Cuando nado pienso en mejorar mi técnica para deslizarme entre las olas y el viento. El mar me da la oportunidad de mejorar. Monto en bicicleta porque de esta forma aprendo a ser humilde. Mientras pedaleo agacho la cabeza para ofrecer menos resistencia al viento. Y entonces comprendo que la humildad no es un signo de debilidad, sino de gran fortaleza. Corro porque así aprendo a fortalecer mi voluntad. Cuando corro no tomo atajos. No creo en los caminos cortos que recorren distancias largas. No corro para llegar a un lugar. Corro para encontrarme a mí mismo durante el camino. Corro para llegar a un lugar. Más fuerte que el miedo es sentir que puedo ayudar a creer que con voluntad, humildad y resiliencia se puede hacer posible lo imposible Mi nombre es Enrique Gimona Soy una persona corriente de Avanta Soy una persona corriente de Avanta Soy una persona corriente de Avanta